Estoy aquí con mi amigo Galletano, que va a dar la clase de salsa y nada, vamos a hacer así unas polirritmias con la clave y él nos va a explicar un poquito los pasos básicos de la salsa y todo eso. Eso es, eso es. Siempre en cualquier baile lo importante es trabajar desde el básico y desde ahí empezar a crecer. Por lo tanto hoy nos vamos a centrar mucho en la base y el movimiento de cadera, la forma de pisar, la cucaracha que se llama, para que la cadera nos ayude mucho a dinamizar mucho nuestros pasos. Y a su negra le pegó Y fue ahí que se reveló el negro guapo Como venganza por su amor Me voy a la diagonal, tres y cinco Oye, esa negra se me respeta ¡Vuelta a izquierda!